La obra a fin de año, a más tardar en enero está lista, entonces teníamos prevista la licitación de todo el equipamiento, absolutamente todo el equipamiento del Hospital de Allen. Hicimos una, la verdad que hicimos una propuesta innovadora, porque hicimos en un solo renglón, involucramos a todo el equipamiento por una sencilla razón, hubo compras anteriores donde no eran compatibles un equipo con otro y la verdad que tuvimos dificultades después de la compra, entonces hicimos una licitación llave en mano. Había preguntado, la verdad muchas invitaron alrededor de 16, 18 empresas, 4 presentaron propuestas, así que dentro de los valores que tiene la licitación, así que estamos muy conformes, mañana ya pasa a que se haga el área técnica, haga el informe respecto a lo que se ofreció, se mira cada uno del equipamiento que se ofrece, por supuesto en las presentaciones está la habilitación de ANMAT y todo lo que se solicita, así que mañana pasa informe técnico y ya vamos a acelerar los tiempos para que en el mes de febrero esté todo el equipamiento puesto en el nuevo Hospital de Allen. ¿De qué inversión estamos hablando aproximadamente? Alrededor de 35 millones de pesos. ¿De fondos provinciales? Sí, fondos provinciales, fondos del Ministerio de Salud y son fondos que están afectados directamente de esta compra. Cuando hablamos de equipamiento para el hospital estamos hablando de todo, básicamente desde una camilla hasta todo lo necesario para el sistema. Sí, sí, desde una camilla, pasando por el área de imágenes, por ecógrafos, mesa de anestesia, mesa de cirugía, absolutamente todo para equipar los dos kilófanos, las dos salas de parto, absolutamente todo.